Vamos a empezar con nuestro maravilloso programa. Gracias por estar todos aquí. Karina Zampini está con algunos inconvenientes. ¿Qué le pasó? ¿Con el pelo? ¿Así arrancamos? Me parece que a Karina Zampini se le pasó la mano con el gel o fue al programa con el pelo sucio. ¡Qué maldad! O estuvo viendo Loco por Mary. No, es gel, es gel. Es gel, sí. Es gel. Sí, es un efecto mojado. Eso está totalmente programado, claro. Pero, ¿está bien? Es un efecto rastrillo, parece, viste, con un peine de dientes anchos la peinaron. Pero está bien. Y en los desfiles lo vimos. Ustedes que son profesionales, eso lo hizo un estilista. Yo he hecho desfiles donde puse el pelo en gelado, pero me gusta... ¿La favorece? No, me gusta todo parejito, la verdad. Pero es complicado. Perdón que lo diga, de esta manera puede ser malintencionado, pero se quedaron sin gel a mitad de camino. No, lo que pasa es que para los... Karina está todos los días al aire y es muy difícil reinventarlo. Lo que pasa es que lo que se usa es todo en gelado, hasta la mitad de la nuca y después el pelo. Perdón, perdón, pero tú nunca te llegas hasta acá, porque la nuca llega hasta acá. No, esto no es la nuca. Bueno, a la mitad de la nuca te quiero decir. No, ¿cómo la mitad de la nuca? Bueno, a la mitad de la cabeza. Hay muchas cosas que se ven en tendencias, que se ven en los desfiles, que se ven en la producción y no todo se puede replicar. Ni en la televisión y menos aún en la vida real. Así que hay que tener cuidado. Lo puedo decir con muy buena onda sin que nadie se ofenda. A ver, la mejor de las... Es un Golden Retriever saliendo de la pila. Igual ese es bello y soporta todo, ¿eh? La cara de ella soporta todo. Pero el peluquero no le está haciendo un favor. No, con ese peinado no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, hoy fui a la peluquería yo. Bueno, pero escuchámoslo. ¿Qué es lo que vamos a ver con ese peinado? Cuando vos vas a la peluquería y cerizás la decisión de peinarte, ¿tu idea qué es? Estar mejor de lo que llegaste. Claro. Cuando vos haces algo en el pelo, ¿tu idea es estar mejor de lo que llegaste? ¿Estaba mejor de cómo llegó Karina Zampini? La he visto mejor. Obviamente. No es un peinado que la favorezca. Aparte, claro, Nisha, porque yo nunca la vi con ese tipo de lookeados. Ella generalmente el pelo suelto le queda divino. No todo el mundo que te ayuda con la ropa está en condiciones a ayudarte a encontrar un buen estilo. Y aparte es complicado. Una cosa es lograr buenos looks, lo puede conseguir cualquiera. Hasta el último vendedor de una zapatería, todo el mundo puede conseguir buenos looks. Crear un estilo lleva más tiempo y es otra cosa. En situación de uso, dónde lo va a usar, quién lo va a mirar. Aparte, ese tipo de peinado es complicado. No puedo estar en el gol de en Retriever, perdón que lo diga de esta manera. Un gol de en Retriever que se cayó a la pileta. No, porque está la expresión ahí. Pero fíjate, sin ir más lejos, ayer Pampita tenía el pelo engelado y tenía un trabajo de peinado espectacular. No sé si lo vieron. No, no lo vi. Si bien corre con una ventaja, no, no lo vi, pero corre con una ventaja. Es un modelo. Se puede permitir más cosas. Ella es conductora, actriz, la van a tomar. Para mí se quedaron cortos con el gel. No se terminaron. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos ejemplo? Bueno, basta, le queda feo. Se termina otro tema. ¡Ay, no! Cali Sampini, el pelo suelto que te queda divino. Ojo, señora, no repita esto en su casa. Háganlo en Instagram. Cuidado que se lo haga su hija. Cuidado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así.